La Maratón de Emprendimiento es un programa vía streaming de negocios en tu mundo. En él le damos visibilidad a los empresarios y emprendedores de toda Colombia. El día de hoy tenemos a Manuela Gaviria, ella es la gerente de Manuela Lencería, que nos contará cómo inició su emprendimiento. Bueno, Manuela Lencería nació de un sueño, nació de un sueño desde la universidad. Como joven emprendedora siempre me ha gustado y me ha caracterizado por vender, por la parte comercial, siempre me ha gustado moverme en el mercado de ventas y digamos de ofrecerle al cliente un buen producto. Entonces en esto nació Manuela Lencería, también nació con el sueño de empoderar a la mujer, de quererle ofrecer un producto diferente y que sea cómodo y a la vez que sea muy bonito para que se sientan amadas y respetadas desde su interior y también ofrecerle una tendencia de mercado que en este caso queremos ofrecerle como que se sienta cómoda, pero que se sienta también a la vez linda y que puedas usar esos productos. Manuela Lencería es un emprendimiento con gran impacto en las mujeres a las que llega. Ella nos va a contar cuál es su propuesta de valor. Bueno, Manuela Lencería es apostarle al empoderamiento de la mujer, ofrecerle un producto 100% cómodo, con un diseño espectacular, que sea ofrecerles como la comodidad y la tendencia en el mercado, que ellas puedan sentirse lindas, sensuales, femeninas, pero a la vez que se sientan muy cómodas. Eso es Manuela Lencería como tal. También empoderamos a la mujer a aumentar sus ingresos en las chicas de las universidades. Tenemos en este momento más o menos 50 distribuidoras a nivel nacional, donde le damos como un derrotero donde pueden vender los productos, cómo los pueden usar, cómo los pueden ofrecer. Y digamos que la esencia de Manuela es amor propio, amor propio para la mujer, impulsarla, potencializarla, que se respete, que sea femenina y digamos que se ame tal y como es. Porque Manuela Lencería es para las mujeres reales, para las mujeres del común, para las mujeres con todas las tallas y con todas las diferencias, para que se amen y se acepten tal y como eres. Eso es Manuela Lencería. Manuela entendió la importancia de las redes sociales y de las estrategias digitales para trabajar su proyecto. Veamos cómo lo ha hecho. En este momento estamos en un mercado y en un espacio donde la evolución y el marketing digital ha cogido demasiada fuerza. Y los jóvenes pienso que les estamos dando todo el provecho para los emprendimientos y para las marcas a potencializarlas y hacerlas conocidas. Por eso yo aproveché esta oportunidad para crear a Manuela Lencería y potencializarla en redes sociales. Digamos que en toda la parte digital, en Facebook, Instagram, todos los medios digitales que sean gratuitos para los emprendedores, hay que aprovechar esta oportunidad para que la podamos impulsar y crear esta marca. Digamos que las redes sociales en este momento han tenido demasiado beneficio y han tenido demasiada trascendencia para todos los jóvenes y para todas las marcas y para todos los emprendedores. Ahora hay que meternos en el mundo digital porque ahí es donde está realmente el futuro de las marcas. Hay que evolucionar y reinventarnos día a día. Eso es lo que hace Manuela Lencería con nuestras distribuidoras y con nuestras clientas. Agradecemos a Manuela por traernos esta historia llena de inspiración y de empoderamiento. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.